¿Dónde pongo las flores? Jefe, por favor, ¿no pudiste traer más arreglos? Con la justa me acasó para esto, vieja. Nosotros somos casi familia de la difunta y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Bueno, bueno, como les iba a decir... Nosotros vamos a darle nuestros respetos a tu viejita, ¿no? No, 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 por favor, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Tranquilo, tranquilo. Mejor, mejor. Espero que estemos todos para decirles lo que tengo que decir. No somos nada, no somos nada, hermano. No somos nada. No somos nada. Permiso, mi sentido pesante. Nuestras condolencias. Permiso, permiso. Solo vine porque mi vieja me obligó. A esta señora no la he visto ni en pelea de perros. Ah, yo sí la he visto una vez, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Permiso, permiso. Mi pesante. Mi pesante. Oigan, esta no es la muerte, ¿ah? Nos han cambiado la muerte, esta no es la muerte. Nos tienes en ascuas. ¿Qué es eso tan importante que nos tiene que decir? ¡Ahí vienen Pepitito corriendo! ¿Qué pasa? ¡Mejor nos vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oigan, las familias son muy familiares, pero yo te quedo con mi gente. Son besta y tu hermano es un poco diferente, Pero con los ojos ya pasamos bien Y apodéranos del cajoncito Para que puedas enterrar a tu madre dignamente Tú mismo, pues ¿Sí o no, Pepe? No sé, don Gilberto, vamos Oye, Robert, y si nos robamos el ataúd de tu vieja ¿Cuánto crees que nos den de la herencia? Oye, si le digo la verdad, me matan No te preocupes, Robert Yo te voy a depender de todos Silencio, por favor, silencio Silencio, por favor, silencio, Jaimito, silencio Silencio Voy a pasar lista Gilberto Present Tere Pepe Amigo bueno para nada ¿Se refiere a mí? Tú di presente y punto Presente Charo, no digas nada, hija, ya te vi, ya te vi, ya te vi Más bien, sería mejor que vayas a preparar algo Porque estas reuniones dan hambre Joel Presente La sinvergüenza y su domingo siete Presente los dos, ya lo vi Grace Presente Qué bueno que el pollo gorro no está a tu lado Somos solo amigos Jaimito Me recién tu abuelita Bueno, familia Estamos todos reunidos Para poner tenaz resistencia Contra los advenedizos Que intentan despojar de su fortuna, Robert Señora Nelly Por favor, hay algo muy importante Que tengo que decirle Yo sé, hijo Yo sé que tú eres una persona pacífica Y prefieres renunciar a todo Antes de pelear con tus familiares Pero me puedes dar un poder a mí Así yo me encargo de todo No sé, hijo de la señora Blanquita La reina de Gamarra Soy Roberto Cercado, Granda La señora que les presenté Es una actriz Y se llama Camucha Y al igual que yo No tiene ni un centavo ¿Qué cosa? ¿Que tu mamá no era tu mamá? ¡Muchacho, mentiroso! ¡Ahora vas a la mentira! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No fue una mentira! ¡No, no fue una mentira! ¿De verdad? No, no fue una mentira Yo quería demostrarles a todos Lo buen actor que soy Y es que con Camucha La actriz que interpretó a la quita Estamos preparando una obra De contexto realista Fuera de la convención Del escenario Y por eso Preparamos esta pequeña historia Y yo Yo espero que haya sido de su agrado Encima nos ha visto La cara de Opa Entonces Si Blanquita Aguilar No era tu mamá Tú no eres el príncipe de Gamarras Y siempre fuiste un actorcito muerto de hambre ¿Y tú lo sabías? ¿Y tú lo sabías? Tranquila, vamos, tranquila, tranquila ¿Tiene más? Señora ¿Eh, tú, tú, a dónde vas? En mi suegra Quiero acompañarlos Tú no vas a ningún lado Todo esto es por tu culpa Ya causaste demasiados problemas Ahora lárgate Si no quieres que te parten dos ¡Lárgate!